Llega Santa Cruz, el pop y la balada romántica que cantaste en los ochentas, con las divas de México y con el mejor concierto. Inesperado tú, es como se bautiza la gira latinoamericana, que llega este quince de marzo a Sony Luma Arena, presentando a Flans y Pandora. Venta de entradas en PassLine, informes y reservas al sesenta y dos dieciséis veintiséis cincuenta y seis. Inesperado tú, con las Flans y Pandora en concierto. Es un acierto de Westwood, Bluetooth Entretenimiento y Sitch Producciones.